Seguimos con más de Puerto Rico, Gani. Llegó el momento del juego nuevo, el Memory de nuestra buena gente de McDonald's. Óyeme, si te cuento que con tan solo bajar una aplicación puedes obtener descuentos y la oportunidad de ganar premios semanales. Solo descarga la aplicación McDonald's Latinoamérica para la oportunidad de ganar premios semanales y un gran premio final. Mira, una vez te registres ya estarás participando y podrás gozar de los cupones, el Mac Delivery y estar al día con todo lo nuevo que te trae McDonald's. Recuerda, solo baja la aplicación McDonald's Latinoamérica en tu celular. Es gratis y participas al registrarte. Bueno, mis amigos, yo tengo el Memory de nuestra buena gente de McDonald's. Mira, tiene por ahí todos los productos de McDonald's. Tiene McFlurry, tiene también los premios, que estamos jugando por los premios. Yo necesito que ustedes en su casa jueguen conmigo el Memory, como cuando era chiquito. Mire, mire todas las piezas que tenemos del Memory. Y un ejemplo, por decirte, mira Kike, el Big Mac, el Big Mac, ¿verdad? Pues yo me tengo que acordar que el Big Mac está aquí y está acá. ¿Por qué? Porque ahorita ya me invito, los vamos a virar todos y me van a decir un ejemplo. El número 5 con el número 7. O el número 1, el número 3. Y cada par que acierte, yo le voy a dar 40 dólares con el Memory de McDonald's. Venga para acá el participante. Participante, ¿ya está listo? Ah, es una participante. Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Venga para acá. ¿Cómo está? Bien. Mire, Carmen, ¿usted viene de qué pueblo? De Morobis. De Morobis. Mire, Carmen, ¿con quién anda por ahí? Con mi hermana, mi sobrinita y mi mamá. Ah, perfecto. Muy bien. Anda ahí con el combo, con el combo. Muy bien. Mira, Carmen, ¿usted ha jugado Memory alguna vez? Sí. Pues esto es lo mismo, pero que nada, que lo están viendo 300 mil personas en la casa. Y además de eso, que es un Memory gigante. Mire, Carmen, yo le voy a dar 10 segundos a usted. Por eso la tengo de espalda al Memory. Le voy a dar 10 segundos para que usted se memorice lo más posible todo lo que tenemos en el Memory. Luego la voy a virar. Los muchachos cambian los circulitos y cada círculo tiene un número. Y tú me vas a decir, mira, Alex, el 1 con el 8. O, Alex, el 5 con el 10. ¿Está bien? Por cada uno de ellos yo te voy a dar 40 pesos. ¿Está bien? Dale. Carmen, 10 segundos ya. 7, 4, tiempo. Tiempo. Carmen, ahora los muchachos van a virar todos los circulitos y tú me vas a empezar a decir, vas a tener 6 oportunidades. ¿Ok? 6 oportunidades. Y por cada oportunidad que tú obviamente los pares, te voy a dar 40 pesos. ¿Está bien, Carmen? Carmen, ven para acá conmigo. Al ladito. Carmen. ¿Cuál con cuál? El 1 y el 11. El 1 y el 11. No. Más Flory y Big Bang. No, lo viramos de nuevo. Dime otro, Carmen. El 2 y el 11. El 2 y el 11. El 2 y el 11. No. Viramos de nuevo. Carmen, míralos bien. Con calma. Dime, mi amor. El 2 y el 12. El 2 y el 12. ¿Cuántas oportunidades lleva? Esta es la tercera ahora. Esta es la tercera. No. El iPad con el bulto Yeti, no. Vas para la cuarta oportunidad. ¿Cuál con cuál, mi amor? El 15. El 15. Y el 10. Ese es el vaso Yeti. Y el 10. ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay, Carmen, me asustaste! Ok, lleva 40. ¿Le queda? Le quedan dos oportunidades. ¿Cuál con cuál? El 16. ¿El 16? Las papitas. Las papitas hasta ahora entiendo que no han salido, ¿verdad? De las que ha escogido. El 9. Con el 9. Con el 9. Míralo ahí, está a ti. ¡Sí! Tiene 40 más. Tiene 80. Calentó, Carmen. Carmen. La última oportunidad. ¿Cuál con cuál? El 13. El 13. ¿Con cuál? Con el 4. Con el 4. ¡Sí! ¡Noé! Se llevó 120 dólares. Carmen, gracias por haber participado. Gracias. Carmen, me asustaste al principio. Me asustó de momento Carmen. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Pasa por ahí. Oye, productor. Tú viste el tipo que está bien fuerte. Benjamín. Antes que me olvide, tengo un saludito de Julianis. 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 Sí, que hoy las conocí ahí en el mall. Que ven siempre el show. Estaban bien emocionadas. Sí, ¿por qué lo invitar? Ahora va a venir. Va a venir el viernes que viene. Hay que invitarlo porque para mí que ha sido el más que ha llegado ahí a sacar a Finito. Digo, a Finito fue el único que no le gustó. No fue el único. Sí. Se va a preparar esta semana ahora. Estoy preocupado. Sí, hasta yo voy a ir al gimnasio con Finito para que entrene. Así que, y hoy había 1.600, pero el viernes que viene hay más dinero porque se está acumulando. Bueno, entendemos que, porque va a ser obviamente... Y si no se lo llevan, obviamente. Exactamente. O sea, si no se lo llevan, en teoría, como va todos los días, va... Va a subir a dos mil y pico de dólares. Exactamente. Así que, Benjamín, el viernes te espero. ¿Está bien? Ese día no haces pesa para que esté... No, tranquilo. Ese día duerme. Para que vengas a Ready. Oye, Finito, hablando ahora, le vi la cara a Finito. Cuando dije que viniera el viernes, no le gustó para nada que viniera Benjamín el viernes. Está fuerte, fuerte. Yo creo que es el participante, en serio, que más fuerte hemos tenido. Sí. Mira, Adolfo, ya yo estoy listo. Y ahora sí. Quiero que se lleven la planta eléctrica. Llame ahora mismo. 6-4-1-21-7-8. La planta eléctrica, J.D. Usted se puede llevar una iPower de tu planta PR.com. Oye, comenzó la temporada de huracanes y este es el mes cuando se forman la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es el mejor momento para preparar a tu familia. Mira, y no dejarlo a última hora. Consigue tu generador de inverter súper silencioso en tu planta PR.com. Entra a tu planta PR.com o llama al 787-251-3131. Y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa porque ellos te la llevan a tu hogar sin costo alguno. Mire, yo tengo aquí el número de la caja. Estamos buscando, hay una sola caja que tiene el logo de tu planta PR.com. Los demás pues tienen juguetitos, dulces, no tienen nada. Pero el que me encuentre el logo de tu planta PR.com se lleva esa planta. Mira, esa planta, 2000 watts. Primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello. 641-2178. Llama, llama, llama. Ahí está. Primera llamada. Quique. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sigue usted ahí? Hello. En su casa adivine hoy, de la 1 a la 20. Ay, Dios mío. Buenas noches. Ay. Hace falta esa planta. ¿Dónde estará hoy? Hello. 641-2178. Buenas noches. Hello. Hello. Ajá, buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Está ese cuadro preñado, señoras y señores, buscando la planta de tuplantapr.com. Hello. De la 1 a la 20. Me dice que se escucha al aire, pero aquí no lo podemos escuchar. Buenas noches. De la 1 a la 20. Hello. ¿Dónde está? Hello. Mira, uno del público que no vaya a participar. Alguien del público que no tenga juego. Hello. Señora, usted, venga para acá rapidito. Usted, venga para acá. Buenas noches. Ahí va. Ahí viene mi amiga. Vamos a ver. Yo espero que se lo lleve. Con calma, con calma. No se vaya a caer, señora. Cuidado, mi amiga. Cuidado. Que este menos pagamos el seguro. No se lo diga a nadie. Ok. Yo tengo 20 cajas. Venga para acá, señora. Señora, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? El número 2. Idelia. Ah, Dinelia. Dinelia, yo tengo 20 cajas. De la 1 a la 20. ¿Dónde usted entiende que lo colocamos el logo de tu planta PR.com para que te lleve la planta? De la 1 a la 20. ¿Cuál es? Dígale el micrófono. La número 8. Esta que está aquí, la 8. Ay, Dios mío. Esta que está aquí. Ay, Dinelia. ¿Será la 8? Pepe. Llévate esta que esta no es. ¡Para afuera, para afuera! Dinela, ¿quiere la 8 o quiere otra? Quiere otra. Dinele, ¿cuál, qué caja es más? La 15. La 15. Ay, Dios mío. ¿Será? La 15. ¿Será la 15? ¿Ah? Llévatela. No se lo diga a nadie. Callao. Dinelia, ¿quiere la 15 para atrás o no? Dinelia, me está mirando todo el mundo mal aquí ya. Tercera y última oportunidad, Dinelia. Piénsalo bien. ¿Cuál es la caja? ¿Qué número? La 3. ¿Esta que está aquí? La 3. ¿Esta? Ay, se cayó. Ay, se cayó. Ups. ¿Quieres esa o quieres otra? Quiero otra. ¿Cuál? Otra reunión hoy. ¿Qué es cuál? La 11. La 11. Ay, qué nervios. Dinelia, esta es la última oportunidad. ¿Está bien? Buena suerte. Ay, Dinelia. Se va. ¿Quieres esta o la quieres cambiar? Qué nervios. ¿Quieres la 11? Dale. Dinelia, buena suerte. Hice todo lo posible para que te llevara la planta. Ay, Dios mío. en tu casa. ¿Está bien? Por si acaso pasa algo, ya la tienen. Muchas bendiciones. Estás nerviosa. Estás bien nerviosa. Bendiciones, mi amor. Dios te bendiga. Amén. Vamos, una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Tinelia, ¿no? Tinelia se llevó la planta. Diversión para el pueblo. Eso es. Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. Ay, ay.